¿Qué es la Híbrida de Guarda? Y si es almácico o trasplante, de 300.000 a 350.000 semillas por hectárea. Estamos en un campo en proceso de bulificación, donde vemos el excelente vigor, sanidad de planta y buen disco de raíces. Mississippi se presenta en un formato globoso, con un color cobrizo alcurado, con un alto porcentaje de centros únicos, lo que le ayuda en la mejor guarda. Mississippi, por su calibre y su calidad de rama, se puede cosechar en verde o esperar el ciclo, hacer el curado y guardarla. En Seminis estamos trabajando para usted, desarrollando e innovando nuevos materiales. Pronto, nueva cebolla Sacramento. ¡Adiós! 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 ¡Nos vemos! Gracias por ver el video